Mucha gente dice fulano y no le dice porque está enfermo, porque se está divorciando, porque está desesperado Si es cierto Dios usa esa circunstancia, claro doblega, el dolor doblega al hombre Pero no viene por su enfermedad, porque conozco gente que está destrozada, está enferma, está quebrada Y lo último que va a querer hacer es irse a la iglesia Así que el problema no es el dolor, el problema es el corazón Y si vos viniste hoy acá o en algún momento en la iglesia porque estás mal, porque tu matrimonio está mal Porque estás enfermo y te asustaste y no te querés morir, no sos cobarde No sos menos valiente que tu amigo, está peor que hoy no le importa la iglesia Vos viniste porque Dios te habló y la oveja dio hoy en su voz y le siguen Y creó una circunstancia para que te doblegarte y decirte te quiero salvar, te quiero sanar, te quiero restaurar Se humille, se humille